Debido a la escasez de recursos y al cambio climático, uno de los grandes objetivos de esta época es la mejora del rendimiento energético de los edificios y para tratar de conseguirlo la termografía es clave. En este sentido, la cámara termográfica debe cumplir con ciertos requisitos técnicos como por ejemplo una buena calidad de imagen. En la termografía de los edificios se tienen que identificar con exactitud incluso las diferencias de temperatura más pequeñas, lo que se consigue con una buena sensibilidad térmica. En la Testo 883 este valor es de 40 milikelvin, lo que significa que se resuelven diferencias hasta 0,04 grados centígrados. Además, la resolución del sensor también es muy importante y acá describe la cantidad de píxeles presentes en la termografía. La Testo 883 tiene una resolución de 320 x 240 píxeles. Esta resolución queda mejorada con la tecnología Super Resolution a 640 x 480 píxeles. Con el enfoque manual se obtienen imágenes nítidas y en las que se aprecian todos los detalles. Y para termografiar los objetos lejanos tan solo hay que cambiar al teleobjetivo. La termografía en la edificación se caracteriza por la toma de temperaturas tanto interiores como exteriores. Veamos las exteriores ahora. Según sus preferencias, la Testo 883 se puede manejar mediante la pantalla táctil o mediante el joystick de la botonera. Así funciona mediante pantalla táctil y así mediante joystick. Ambos son intuitivos y pronto se acostumbrará a utilizarlos. Pasemos a la imagen térmica. Primero ajustamos la escala para lo cual disponemos de tres opciones, manual, automática o la función Testo Scale Assist. Mediante la función Testo Scale Assist, tan solo tenemos que introducir la temperatura interior y exterior y la escala se ajusta de forma correcta. A la izquierda dos imágenes sin y a la derecha una con Testo Scale Assist. Veamos ahora cuáles son los fallos que podemos detectar con la Testo 883 en la fachada de este edificio. Por ejemplo, aquí hay el hueco de un radiador. Una anomalía habitual es la falta de aislamiento. Esta ha sido la primera impresión de los fallos desde el exterior. Vamos a ver qué tal desde el interior. Otra anomalía habitual son las puertas mal aisladas. En este caso se ve perfectamente cómo el frío penetra por la parte derecha. También se ve que el hueco de la persiana está aislado, pero el frío entra por el agujero de la correa. Aquí también apreciamos cómo el aire frío entra por los enchufes que no están aislados correctamente. La comprobación de las instalaciones de calefacción también se puede hacer perfectamente con la Testo 883. Así como detectar fugas en tuberías de agua o suelos radiantes. Otra medición importante en la termografía de la construcción son las humedades. Con la cámara Testo 883 también se pueden detectar fácilmente. Para ello la cámara necesita los valores de la temperatura y la humedad ambiente. Se pueden introducir manualmente o recibir desde el termohigrómetro inalámbrico Testo 605i. En combinación con la paleta de colores especial para humedad, el riesgo de condensación se identifica claramente mediante los colores del semáforo. Aquí vemos mucho color rojo. Esto significa que en esta esquina hay mucho riesgo de que aparezca humedad. La cámara termográfica Testo 883 puede transmitir los valores medidos en tiempo real a la Testo termografía en su smartphone o tablet. Perfecto cuando se necesita una segunda pantalla. Por ejemplo, para mostrar al cliente lo que se está midiendo. Para acabar con el software Testo IRsoft, se pueden elaborar informes profesionales que incluyen las termografías, imágenes reales y recomendaciones para rehabilitar y enviar al cliente. El Testo IRsoft es un potente software con funciones de análisis, funcionamiento intuitivo y numerosas plantillas para la elaboración de informes. Puede usarlas o crear una a su gusto. En cualquier caso, el software le permite crear cualquier tipo de informe con calidad profesional y en el mínimo tiempo.